El sector del campo, ¿cómo toma este pedido de Grabois de avanzar con una reforma agraria a sólo 5.000 hectáreas por ciudadano? Bueno, eso atrasa enormemente. Primero, tomamos con mucha preocupación, porque nuevamente, digamos, de un integrante, de un frente que teóricamente, digamos, está diciendo otra cuestión, vienen, digamos, nuevamente dudas y, digamos, falta de confianza en el fondo, ¿no? Porque fue la Junta los otros días, de Boca de Solá, ahora, digamos, Grabois proponiendo esto realmente alarma. Y además atrasa, atrasa enormemente, ¿no? Este mecanismo, además de que no está previsto en la Constitución, de que iría en contra de lo que hemos logrado como Argentina, que es ser uno de los modelos en el mundo de producción, de productividad, de la mano de entender los factores de la producción, la tierra, el trabajo, la integración, digamos, no entender la realidad que también ya les pasó, ¿no? Este, con el conflicto del campo, no entendieron cómo era la realidad económica del campo y cómo la misma, digamos, ley de la herencia había ido, digamos, dejando una cantidad, digamos, de agricultores mucho más chicos, no existen esos latifundios de los que suponen. Entonces, no están en la realidad, y además en la realidad del mundo, ¿no? Porque esto ya fracasó. Cuba, mire, tenían, por ejemplo, la mejor producción láctea del mundo, las mejores vacas del mundo estaban en Cuba, y la mejor producción, y ahora no tienen ni siquiera para dar de tomar leche a sus hijos, ¿no? Entonces, está demostrado ahí. Inversamente, en Rusia, digamos, un país líder en este sentido, del comunismo, me refiero, bueno, han ido en el sentido contrario, cuando se bloquearon, le bloquearon las posibilidades, empezaron a flexibilizar la tenencia de la tierra, y hoy, digamos, producen más trigo que todo el mundo junto. Entonces, bueno, está a la luz, ¿no? ¿Qué crees que... Esta cercanía entre Grabois y el frente que integra Alberto Fernández, que encabeza Alberto Fernández, oscurece el periodo de diálogo que iniciaron ustedes la semana pasada cuando lo fueron a visitar? Nos trae preocupación, ¿no? Porque no entendemos, digamos, alguien nos dice una cuestión, después salen otras, no sabemos si son globos de ensayo, si son tanteos, y verdaderamente nos preocupa, ¿no? Porque nos hace pensar mucho en el pasado, y bueno, refresca, entonces... ¿Ustedes creen que es un hecho aislado, esta opinión de Grabois, o es representativa de algo? No, no puedo hablar, no sé cuál es el grado de representatividad que tiene, habla bastante, y bueno, si nadie lo desmiente, de alguna manera también, digamos, lo consiente. ¿Cómo lo toman? ¿No es una amenaza para el campo en momentos donde se está evaluando si vuelven las retenciones, cuál va a ser el trato de Fernández para el sector agropecuario? La amenaza no es para el campo, es para el país entero, digamos, es desarmar algo que está funcionando muy bien en la Argentina, que es la agricultura. Ir por este camino es desarmarlo, ir para atrás, ¿no? Y ahí ya nos pasó, digamos, con estas políticas cuando fueron erradas, no perdió solo el campo, perdió todo el país, porque todo el interior se empobreció y además, digamos, los alimentos también, digamos, no alcanzaban y empezaron a subir, digamos, me parece que no entender la dinámica de la economía basada, digamos, en la productividad en el campo. ¿En consecuencia cree que debería haber una aclaración de Alberto Fernández? No, no, yo no me voy a meter, digamos, cada uno sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Yo digo, si no se desmiente, bueno, lamentablemente, digamos, estas cuestiones escalan, ¿no? Hubo unas declaraciones del titular de la UIA la otra vez cuando recibieron a SICA. Ustedes comparten esto de la desilusión para con el gobierno que encabeza el presidente Macri. No, mire, claramente nosotros hemos apoyado y seguimos apoyando una línea de políticas agropecuarias que son las que el campo necesita. La reinserción de Argentina en el mundo, abrir mercados, trabajar sobre los aranceles, trabajar sobre las barreras comerciales, buscar la competitividad interna, cosa que se ha hecho con diálogo, con las mesas de competitividad de estos tres años y medio, no tenemos ninguna duda. Ha habido problemas macroeconómicos, los hemos dicho, y no nos cansamos de decir que el principal problema es la inflación, que es un problema de todos los argentinos y de toda la política argentina. Y la alimentación de esto tiene que ver con la inestabilidad económica de no defender nuestra moneda, pero además tiene que ver con el peso de un Estado que no se puede sostener. Y entonces, a partir de ahí, esos son los problemas que la macroeconomía ha traducido para todos los empresarios en general y que hacen, digamos, que estemos en esas dificultades. Pero sostenemos una línea de política agropecuaria que ha sido beneficiosa para el campo, los resultados están a la vista. Cuando se nos dieron estas condiciones, el campo rindió, dio cosechas récords, revirtió la curva de caída de la producción de la ganadería, las economías regionales empezaron a ver una salida. Entonces, el camino queda demostrado que es este que tenemos. Gracias. Gracias. Gracias.